ahora está una ok vamos a ver el turno de chico o pasa por arriba o pasa por abajo ok a la cuenta del pito chico link no tiene fuerza chico tiene fuerza impulsa se para caer bien adentro impulsa se impulsa porque se puede golpear ahí y cayó está bien chico link vaya entonces siguiente siguiente de ojo azul 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 al diablo falta y a la cuenta del pito chico y chicas y fuera cayendo y otro más y los calla todavía siendo dominada mire 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 y juega todavía con sus sentimientos y punto azul punto azul ok falta un 2 el último país ok vamos a ver a la cuenta del pito y punto 2 ok ahora nos vamos con la contadora individual no se ha metido vayanse por allá vayan a suscribirse a mi canal haciendo spam caídos caídos son un montón los que pasaron ok señoras y señores por favor júntense los dos equipos el azul y el dojo el azul equipo azul y dojo Azul y dos ojo Ok Dejen ahí nomás unos cuantos Ahí está suficiente, déjenlo respirar la bicha Ok Vaya Ahí está bien ya, ahí está bien ya Entonces Déjenme decirle Señoras y señores Ok Con diez caídos Versus nueve caídos Cinco pasados Versus seis pasados El equipo Que se lleva El punto Grupal Es Nada más y nada menos que Ciclón 4K Y esto se pone El marcador global Tres para Blue Tondors Y dos para el equipo De los ciclones 4K Quieren continuar ¿Quieren continuar? Sí Seguimos Paramos Seguimos Paramos Seguimos Paramos Ok Esto queda en suspenso El día de mañana Nos volvemos A enfrentar ¿Cuántos vamos a hacer ahorita? Cinco Cinco juegos Eso quiere decir Eso quiere decir que para el día de mañana Tenemos cinco pendios Esto va a estar socado Va a estar reñido Esperemos que Los mismos que estuvieran Ahora puedan continuar Mañana La Corina por el momento está caída Ojalá que se esté recuperando Sí Ok Bueno Y cayó así nomás Igual lo mismo la norma Que déjenme Déjenme Es que ella fue a caer sola Es que estaba aquí mal Pero yo le dije Que se iba a dar Entonces se fue a bañar Y cuando salió Venía caminando Cayó Ahí andaba Y salió Que cayó afuera No adentro Yo como no la vi ni nada Solo estaba aquí pendiente Cayó afuera Ven, ven la camina Ana de goma Y yo como miraba Que murió el agua Cama de goma Entonces en el agua estaba Ah Usted paró Ah, sí, caballo Venía chile Chile La Corina No, que se desmayó Le dio De platanazo De habilidad Ok Lo mismo la norma Quizás Yo creo que es como 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 se llama Cuando Cuando Se cansa mucho La palma Ah Si o de insolación Bueno Insolación Deshidratación Puede ser Deshidratación Puede ser Se le quemó el cuerpo Tiene Alta baja 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 Entonces Se la bajó La presión Ok Ay, mire Le está dando respiración Boca a boca Llorando Llorando Están por ahí Llorando Están por ahí Mira la suelo Yo lo vi cuando estaba ahí arriba Que estaba llorando Estaba acá Miren la suelo Vaya Esto está más Emocionante De lo que lo pensamos Está reído Está azocado Está disputado Y está luchado Sí Así que Todas las camisas rojas y azules Hay que meterlas ahorita en la lavadora Y después en la secadora Y así como queden Si quieren póngale También la casoneta Si quieren Yo digo que la lavadora Se queda más fácil Que así la crees Si la crees No, que le digo Que le vamos a una lavada Nosotros mismos la podemos meter Ya mañana Que en mi casa la vamos a la lavada Bueno, entonces Ahí está la lavada La lavada secadora Que solo la pueden meter La pueden meter Todas Baila de play No se pierde Porque ya sabe que es La mera tampoco Entonces Entonces Le pueden poner una seña Con un plumón o algo Y luego la meten a lavar Y luego la meten a secar La, 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 la seca Esta les puede hacer el favor, ¿verdad? Sí, pero que la lave primero a mano Exacto No se puede meter así como está No, hay que lavar la pérdida Ah, hay que remojar la primera mano Oh Esa le iba a decir Ok Hay que darle una chagüetía Y una buena Ok, doki Ok, doki Banana soledad Se la voy a llevar Que me la lave ¿Quién? Banana soledad Ah, ok Bueno chicos Entonces lamentablemente Por cuestiones de oscuridad Esto queda pendiente para mañana Pero Yo creo que fue un buen avance Cinco juegos de Diez Y esto está reñido Esto no se sabe todavía Faltan cinco juegos Que uno es Hay cinco puntos Cinco en disputa El lazo braseado El lazo braseado Falta el barril de hielo Falta el barril de hielo Falta pasar eso también braseado El del grupo y la conquista de la bandera Van a estar buenos Eso creo que son un poquito más rápidos De los que faltan Pero son todavía emocionantes Ese de la bandera Ay yo que cree que está rápido Bueno si va Si está pesado Pero en unos dos, tres minutos Lo pueden conquistar O cinco al máximo Porque no van a aguantar luchar todo el tiempo También falta el de lazo Ajá El de la jalanada de lazo Que también va a ser luego Pero bien Entonces faltan cinco puntos por disputar Y cinco puntos ganados Tres versus dos Así que descansen bien esta noche Hay que dormir bien Hay que dormir bien No vayan a llegar a hacer batallas No vayan a llegar a hacer batallas en TikTok Sino que a dormir Vamos a quedar todos en el cuarto Ah si para estar listo Ya preparado para mañana Lejos de internet Lejos de todo Con mi grupo ¿Qué? Lejos de internet Porque vamos a ensayar toda la noche Y mañana Una vela de equipo Una vela Otra es concentración 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 Con equipo Pero como están así Muscularmente Como se sienten Cansancio Nada Pero nada Si hubiéramos hecho los diez Si creo que si Pero Cabal Cabal Bueno chicos Entonces a llevar Lo que tenemos que llevar Para mañana traerlo de nuevo Y lo que se queda Pues se queda Ajá Así que A preparar las cosas Antes que se venga En la oscuridad total Y Continuamos Mañana Salud chicos Suerte Para ambos Equipos Todavía no podemos Dar por Ganador A ningún equipo Y compren palomitas Para mañana Por si no quieren Compren Sí Todavía no podemos Dar por ganador A ningún equipo Porque esto todavía Está reñido Yo a practicar voy Ahorita No es por nada Pero esto sí me ha gustado Yo sé que los lectores Van a pedir más Sí Y que ya tenemos el escenario Para continuar Miren Siga Siga Sigue intentando Porque Si la colochita Le dice ¿Qué va a hacer ahora? Démosle 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 Armando Armando Zapatos ¿Cómo está la Corina? ¿Rovivió? ¿Sobrevivió? ¿O no sobrevivió? Ay, miren Las dos del chile Cómo está Qué bonito Ay, miren Cómo le da besito El chile Qué lindo Tiene derecho a darle amor El amor también se devuelve a la madre El amor también se devuelve a la madre El amor también se devuelve a la madre Eso es, chile No, no No, no No, mañana tal vez No, no Entonces no van a cenar aquí Y cuando el chile Ya está la comida No 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 Pero sí Va a haber cena Por lo que van a quedar Y todo Sí A la sede ¿Qué hay? ¿Qué hay en la sede? ¿Y qué va a haber nada? De perigüeno ¿Y la nadie? ¿Qué ha hecho en la nadie? Ah, no Si le dije De que la encargada De que la encargada De mantener comida Refresco y todo ¿Qué le pasó a la corina? ¿Qué le pasó a la chica? ¿Qué le da un mástil todavía? ¿A frío, pues? No, lo que pasa es que le di a veces que iba a ser el efecto de... Estaba ahí sentada y se sentía frío Pero era la presión que estaba Yo le pregunté si le iba a dar y me dijo que sí Entonces lo que tienen que hacer es llevarla mejor y cambiarle ropa Darle un baño El chele que le da un baño Que le lave todo Y que la cambie Y que... O sea, que la bañe ¿Tiene medicina, Corina? ¿O no tiene medicina para esto? No Vaya, todo el chele va a ser tu medicina Suerte Y veamos cómo sigue para mañana Si continúa O si es un soldado caído Pero lo que ha demostrado a la Corina Que es guerrera Porque sea como sea Cayó en combate Y para los suscriptores que están en estos videos Y están a prender algunos Los grupos Ya sea azul, azul, azul o rojo Si te están en su casa Póngase una camisa rojo o azul Y tómese una foto Y manden a la página Para demostrar que si nos están apoyando Ajá Y marquen al 1800 azul O 1800 rojo Para apoyar a su equipo favorito Ok, ok, ok Bueno, bueno Entonces nos vemos mañana Suerte a los Suerte, suerte, suerte Suerte, suerte Suerte